Guantanamera, quiero yo mi suerte echar, Guantanamera, con los pobres de la tierra, Guantanamera, quiero yo mi suerte echar, Guantanamera, el arroyo de la sierra, ay ay ay, pero nunca sepas que el mar, Guajira, Guantanamera, guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, yo quiero cuando me muera, Guantanamera, sin patria, pero sin amor, Guantanamera, yo quiero cuando me muera, Guantanamera, sin patria, pero sin amor, Guantanamera, de burones y esa bandera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera